Déjame llamarla Hello mi amor, espero que estés bien Te quiero decirte que perdón por todo lo que te dije ayer Si te hice sufrirlo algo no fue mi intención en verdad Soy un hombre de toda la realidad I love you, ok? Me duelen los ojos de tanto llorar Saber que por un error se termino este amor Pero toca que recuerdo la primera flor que te di El primer beso y abrazo pero ya no te tengo aquí Y me siento incompleto, mala mía por no serte honesto Ya veo que hay cosas que duelen pero hay que aceptarlas como son Contigo aprendí, el respeto se gana La honestidad se aprecia, la dulce hasta que ella quiere La lealtad se devuelve Aunque nunca supe quererte de la forma que a ti te gustaría Siempre te voy a querer con todo mi corazón de la forma que tepa A veces no hay primera vez, a veces no hay segundas oportunidades A veces ahora o nunca A veces ahorro nunca A veces ahorro nunca Nunca Yo sé que la vida nos ha dado tan duro Nos hemos equivocado tanto Pero tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida Nunca haberte metido en un callejo en mi salida Tú busca la alternativa Gracias le dio a Dios porque tú sigues viva Porque tú eres la que me motiva Así que no me digas que te vas a despedir No, 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 no me digas que te vas a ir Y vuelvo aquí que te quiero ver de regreso Quiero que me des el primer beso que me diste Aquel día, aquel día Aquel día, aquel, aquel, aquel día Oye mi gente Apoyo al Bull Esto es de Romantic Network Este es AJ Tonka Y ustedes saben Estadudo para la Muda Freestyle Este es algo que escribí El primer chanteo fue escrito Pero el coro Fue de la mente Y el otro chanteito chiquito también Pero ustedes saben Apoyo al Bull Con todo Es verdad De corazón Esto es lo hice Full Full Mini Mini Record En el área este Y este lo pueden titular Les digo como Es más Usted póngale Como vas a titularlo Ok Espero que les haya gustado Los llevo Los amo